I'm the fuckin' rich man, baby, tú lo sabes, the root on data, kill it, kill it, kill it, tú sabes lo que tú me haces hacer, you fuckin' real backyard. Me dan ganas de hociar cuando yo te veo, tú eres la que me motiva, tú eres mi trofeo. Me robaste el corazón a lo Carmen San Diego, tú eres la que a mí me avisa si vienes lo feo. Y me dan ganas de hociar cuando yo te veo, tú eres la que me motiva, tú eres mi trofeo. Me robaste el corazón a lo Carmen San Diego, tú eres la que a mí me avisa si vienes lo feo. Y contigo me llegó la suerte, te pedí adiós antes de tenerte. Mírame en los ojos y dime qué se siente, cuando tú me toques me tienes de frente. Y nuestro mundo es diferente, lo creamos de cualquier manera, tú y yo contra el mundo una sola esfera. Si volviera a nacer, a ti te escogiera quién como tú, quién como tú. Una na 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 na, una na 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 na, una na 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 Para quién va a detenerme si ya te encontré. Tú sabes que conmigo, baby, no existe destre. De pie a cabeza, vestida Chanel. Tú eres la pieza maestra de este ajedrez. Todas te tienen envidia, baby, ¿qué tú crees? Cómo te viste, cómo caminas, cómo te ves. Y contigo me llevo la suerte. Te pedí adiós antes de tenerte. Mírame en los ojos y dime qué se siente. Cuando tú me tocas y me tienes de frente. Ver tu cara en la mañana, baby, se siente cabrón. Esa sonrisa que me acelera el corazón. No sé cómo lo hiciste si eres guasón. Tú tienes poderes de corazón. Enda posillo a mi crazy, baby. Enda posillo a mi crazy. Backyard. Una na 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 na. 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 The real backyard. The real backyard. The fucking Dundada. The fucking Dundada. The rich man, baby. Yeah. The real rock boy. The real backyard. Dímelo el Lion. Dímelo el Lion. The fucking only one. El Lion. El Lion en el B. VMI. Rich man, music. Dímelo French. Baby tú eres ese diamante que nunca vas a dejar de brillar